¿Cómo estamos, chiquinines, chiquininas? ¿Bien? Me alegro. Bueno, no tenemos solución, chiquillillas. Yo he llegado a la conclusión de que no tenemos solución. Esto es como un vicio inconfesable, te lo juro por Dios. Es un vicio que lo veas. Bueno, pues nada, un pedidín. Voy dejando la caja aquí porque tengo aquí todas las cositas. Bueno, es un pedidín y un día que fui quería mirar unas cositas y nada, compré otras tres o cuatro cosillas y ya está. No hay nada de potis, o sea, que las que queráis potis, plegar la tablet y a otra cosa maliposa. ¿Qué os iba a decir? Pues nada, que os voy a enseñar la historia esta. El pedido, el pedido. Tuve unos cuantos problemas para que me llegara. No he tenido jamás un problema con primor en que me llegase. Sabéis que hace tiempo te llegaban en un par de días. Bueno, pues luego ya fueron tres y bueno, pues ahí se quedaba. Pero este último pedido me ha tardado así como casi 15 días. No han llegado, 12 días. Tuve que ponerme en contacto con Primor y además puse un comentario en su página de Instagram que no me parecía lógico que mucha publicidad, pero había que tratar bien al cliente. En el primer email que les mandé me dijeron que es que no estaba todavía dentro del plazo de entrega porque son 72 o 93 horas, es decir, tres o cuatro días. Y efectivamente era el cuarto día al que yo les escribí. Pero bueno, entonces digo, bueno, pues muy bien, espero. Pasan dos días más y siguen sin mandármelo. Vuelvo a mandar un email y me piden disculpas porque es que hay uno de los productos que está fuera de stock. Mi cabreo fue monumental puesto que me lo podían haber dicho en el primer email, pero ni se me molestaron. Simplemente vieron que no estaba dentro del plazo y dijeron nada, que no está en el plazo y ya está. Por tanto, con mi cabreo me puse a su página de Instagram. Muy bonito todo lo que decís, pero tal. Isofacto, me pidieron mi número de pedido y me lo gestionaron porque yo dije que yo tenía un canal en YouTube y al final iba a hablar del tema. Me lo gestionaron en el momento y nada, al día siguiente, esa misma noche, esa misma tarde ya envió Primor un mensaje de que había salido de sus instalaciones y al día siguiente ya, seguro, se puso en contacto conmigo para que me lo van a mandar y tal. O sea que al final el que no llora, no mama. Y mira, al final está el pedido. De todas maneras, han subsanado muy bien el error. Yo puedo entender que se tenga un error y se han portado muy bien mandándome unas cosinas, son unas muestrinas, más de lo normal que manda Primor. Entonces, dicho esto, voy a empezar con... voy primero a ver lo que compré yo fuera de allí, de tienda. O sea, en tienda física. Yo siempre os he comentado que mi hijo pierde todo el material escolar y que yo se lo compro de lo más barato ya porque es que estoy hasta el moño de comprar cosas y que al día siguiente el estuche esté vacío. Bueno, no quiero ni mirarlo. Le tengo ahí el estuche de mi hijo para revisarlo luego porque es que no quiero ni mirar a ver lo que falta. Entonces una de las suscriptoras, perdóname cariño mío que no sé, no he apuntado quién eras, me dijo que en Primora había bolis y lapiceros y esto muy baratitos. Y digo, ¿cómo? Total, que al día siguiente como tenía que ir por Sanadú a hacer un recado, hacer un recado, nada de compras, os lo juro para que era hacer un recado, pues me pasé por allí. Y efectivamente, esta chiquillilla tenía mucha razón. Y encontré este pack de 15 más 6 de la marca MP que viene en 2, 4, a ver, 3, 3 por 4, 12, vienen 12 azules, 6 negros y 3 rojos. Bueno, pues no será muy allá, pero a mí me la trae al pyro porque, ya os digo, que los pierde todos y me da una rabia que te cagas. Y 21 bolígrafos por 1,99. Por tanto, está genial. Me da igual cómo pinte porque para lo que le van a durar, entonces me gustó este pack. Lo cogí, 1,99. ¡Mi puta madre! Luego, vi también estos. Estos más para mí que para ellos. Estos bolígrafos, 3 más 1 gratis, son 4 bolígrafos de... Aquí pone, si lo veis, caramelo. Colores caramelo. Bueno, pues son, no sé, caramelo. Será por el verde manzana, yo qué sé, caramelo. Será foforito, ¿no? Caramelo. Pero bueno, son de estos, estos son de gel, 4 bolígrafos y un eurito. No los he probado, como veis, de la leche. Están estupores. Y también cogí, cogí dos rojos y dos azules, de estos que se borran aquí con una gomita que tienen y son de gel, ¿vale? Van fantásticos. Esto de este tipo de bolígrafos, fuera, valen unos 2,50 o por ahí y en primor están a 1,50. Son de estos que, si les compro el bolígrafo normal, tengo que comprarles tipes. El tipes, evidentemente, se pierde y, bueno, pues esto ya lo lleva todo en uno. También de la misma marca, MP, 1,50, como podéis ver ahí. Y fantásticos. Muy requete bien, ¿vale? Y ese mismo día, ya por último, cogí... Tenía que lavar el coche. Ya os lo casco. Tenía hecho una caca de la vaca. Les daba guarro de narices porque casi desde que... Estaba trabajando, que ya llevó un tiempecillo de baja, no lo había lavado. Y estaba el pobre guarrísimo. Y lo iba a lavar ese día. Entonces me cogí... Esta colonia que vi en... De 1,99, de Taiyong, que es de... Higo. Es de Higo. Esta te lo puedes echar tú, por supuesto. Yo ya la había probado, pero no dura nada. Es así. Y en el cuerpo tiene un olor muy rico. A higo, bueno. La verdad es que yo no sé cómo huelen los higos. Los higos de comer. Bueno. Los higos del árbol, quiero decir. Huele genial. Pero no dura nada. En la piel no dura nada. Entonces lo he cogido para el coche. ¿Vale? Que yo le limpio todo, 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 todito por dentro y hago... Y se queda un olor muy rico. Y bueno, pues en el ambiente del coche tan cerradito y eso... El móvil de mi hijo. Pues huele. Pero aquí en el cuerpo dura muy poquito. Y además la llevo en el coche. Si tengo un apuro, no me he hecho y ya está. Están apañados. 1,99. Trae... No me he traído las gafas. 50 mililitros. Lo pone ahí. Ahí encima. 50 mililitros. Y de higo. De higo. Vale. Y esto fue lo que cogí fuera del pedido. Ahora vamos con el pedidillo. En primer lugar, las toallitas mías favoritas de Bifaz. Que vienen 40, muy impregnadas, muy grandes. Ya sabéis, son mis favoritas. Mis favoritas. Yo siempre que hago un pedido a primor, suelo pedir un paquetito. Y así voy teniendo. Y entonces las toallitas, por ahí. Ya sabéis que valen... 1,50. No lo pone aquí, pero 1,50. Más. Por otro lado, cogí otro ambientador de estos, de maderas mágicas, de ámbar. Perfumes ámbar. Este vale 2,99. Y huele bastante. Ya os dije que no confío mucho en los micados estos, porque no me huelan muchísimo, no me huelen nada. Y bueno, pues este no es una maravillísima, pero de los que he probado, de los Taillon, de los de Mercadona, de los de Primac... A mí, este es el que más me gusta. Entonces, he cogido otro micadillo por ahí. Que lo voy a plantar ahora mismito en la habitación. Más. Bueno, yo me lo compré... No sé si lo habréis visto, lo veréis. En tienda física 1, que un día que pasaba. Y me he cogido otro. Ya os dije que, bueno, que no es que me perdure muchísimo. Pero bueno, algo más que un labial solo me hace. Entonces, pues he cogido otro por 1,99. Creo que está muy bien. Tendrán que arreglar un poco la fórmula. Para que no sepa así de mal. Y huela de mal. Pero bueno, está bien porque duran los labiales. 1,99. Voy a tomar hostia. Bueno, pillé uno de estos. Que la última vez que fui a Primor, mi amiga se llevó los dos. Que había la estantería. Y me ha pasado sin nada. Que no, que es broma. Que me daba uno. Pobrecita, mi amar. Guapa. Y nada. Pues estos de fresa y nata. Que a mí... Esto, 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 esto. Esto, esto es más que un orgasmo, chiquilinas. Esto es la leche. Ay, madre mía. A mí es el que más me gusta. Quiero decir de los de... Entre este, el de fresa y ciruela. Este no, ciruela no. Que es guindilla o guinda. O como se llame. Bueno, este que es frutos rojos. Y el de candy, de chuches. A mí el que más me gusta es este. Los otros los veo demasiado, demasiado empalagosos. Este es... Bueno, lo vamos a dejar porque... Ya sabéis, un euro. Un euro. Por otro lado, me cogí este cuadernillo. A ver si voy apuntando las cosas. Porque luego, pues eso, como la chica esta se me olvida. Y me cogí, pues la libretita esta que ya conocéis todas. De Primor. Me cogí el de cactus. Vale, 1,99. Y están genial. Vienen... Os la enseño, si queréis. Pero vamos, ya sabéis que... Las habéis visto porque... Las ha perdido todo el mundo. Entonces... Pero bueno. Pasta dura. Que está genial. Está mejor que la agenda que hacen en Navidad. Y lo que más me mola es que es de cuadritos. Porque yo me tuerzo. Si es en hojas blancas, me tuerzo. Soy así. Nunca he sabido escribir en un folio blanco derecha. Nunca. Siempre tenía que ir con los cuadritos porque es que era un desastre. Bueno, ya no lo he visto. Pero bueno. 1,99. ¿Vale? El cuadernito para apuntar las cositas del canal. Por otro lado. Que debe de ser esto lo que estaba en stock porque ya ha desaparecido. Vamos. En el momento que yo me metí, ya había... Intenté indagar cuál era el producto que decían que le faltaba. Y debía de ser este. ¿Vale? Es una colonia de Woman's Secret. Es una colonia de 100 mililitros de Woman's Secret. Había dos. Yo me cogí esta que es más fresquita. Esta pone Woman's Secret Garden. A ver si lo veis. ¿Vale? Trae 100 mililitros. Y es este pedazo. Que chiquilina viene así. Voy a sacar de aquí ya. Y es este bote. Había, ya os digo, otro así como en color naranja. Que ese no me lo pedí. Porque vi alguna review y dijeron que a todo el mundo le gustaba más el verde. Entonces que podía haber cogido los dos. ¿Dónde está el agujero, joder? Aquí. Pero bueno. Me cogí este. Este huele riquísimo. Huele riquísimo. Y bueno. Pues la colonia esta de Woman's Secret. 1,99. 100 mililitros, chicas. 100 mililitros. Pero vamos. Que ya no la hay. Ya no la hay en la página. No sé dónde lo pone. Que eso hay 100 mililitros. Pero vamos. Yo lo he leído en la página. Es que además no me he traído. No me he traído el. Las gafas. Sí, ahí. Pasa que no sé si lo vais a ver. Ahí lo pone. Me parece fantástica. Fantástica. Espero que dure. Un poquillo por lo menos. Aunque por el precio. 1,99. 100 mililitros de Woman's Secret. Me parece fantástica. O sea que. Muy bien, muy bien. Y este debe ser el producto que ya no había. Y como ya estaba hecho el pedido. Debieron de tener que pedirlo. O lo que sea. Porque. Porque. No había. Ya en la página. ¿Vale? Y bueno. Por último. Y por lo que hice mayormente el pedido. Es porque quería probar la marca esta nueva. Que es. Bueno nueva. Ya no es tan nueva. De Bodis. Farmacy. O algo así. Farmacy Bodis. Aquí. A ver si lo veis. Esta marca. Porque me llamó la atención. La mascarilla esta. Que es de Granada. Y. Sandía. ¿Qué más tiene? Espera. Ah. Granada. Cereza. Sandía. Y. Vaya. De Yogi. De Yogi. O de Yogi. Lo soy Yogi. No creo. ¿Vale? Por ahí está todo. Todo escrito. Es una mascarilla. Antioxidante. Para pieles maduras. Antioxidante mascarilla. Y. Pues nada. Tenía ganas de probarla. Y dije. Pues nada. Hago el pedidillo. Por esto. Esta mascarilla. Me parece que. Bueno. Sabéis que está el papelillo. Por eso. Pero no lo he enseñado. Porque. Sí. La mascarilla son 7.95. Ya la probaré. Y os contaré. Es así. Está bien. No la abro. Porque tengo todavía una por terminar. Pero vamos. Se ve así. Que es como así. Un gel. Un gelecillo. Y. Ya os diré las instrucciones. Porque bueno. Yo supongo. Está en el enano. No tengo que poner la lupa de aumento. Pero de estas de 200 diotrias. Porque no veo nada. No sé. Me da buenas vibraciones. Porque probar. No he probado nada. Si me va bien. También estoy un poco. Ocecada. En cogerme. El contorno de ojos. Le hay de día. Y de noche. Y. Y vale. El contorno. Creo que son. 9.95. 10.95. Por ahí. O 15.95. No. Yo creo que tanto no. Por ahí. Entonces. Si me va bien esto. Pediré el contorno. A ver qué tal. ¿Vale? La marca Bodys. Ya sabéis. La marca nueva. De El Primor. ¿Vale? Bueno. Y. Ya está. Ya está. Para que veáis. Lo buena que soy. Y. De regalo. Me metieron. Este. Eyeliner. De Mua. Que es en color cobre. Es muy bonito. Es en color cobre. Voy a hacer aquí un. Un swatch. Es así. Y. Yo no soy de eyeliner. No sé si lo vais a ver. Ahí. Es que me lo he puesto en un sitio ahí. Pero bueno. Yo creo que si lo veis. ¿No? Bueno. Ese queda. Espera. Joder. Lo voy a poner aquí. Porque si no. Preciso. Preciso. No es mucho. Ahí. Es un color cobre. Muy bonito. No soy de eyeliner. Pero bueno. Este me mola. Me mola. Pero vamos. Que el. El chisme este. No es muy preciso. Y no sé yo. Si esto moja o no moja. Pero bueno. Lo probaré. De todas maneras. Un regalo. Pues. Y además. Una cosa. Que está bien. Y. Por la historia. Esta. De. Del pedido que os digo. Que. Me dieron un poquillo. La pata conmigo. Pues. Me regalaron. Esta muestrecita. De colonia. De Hugo Boss. Esta. De. Givenchy. Life. No sé qué. No veo. No veo una mierda. Y además. Como está. Bueno. Esta. No sé si alguna la conoceréis. El botelcito rosa. Muy mono. A ver. Aquí. Sí. Life irresistible. De Givenchy. Esta también. Me. Pusieron. Unas muestras. De. Los maquillajes. De Lancome. El. Tein. Idole. Ultra 24 horas. Y el Miracle. No sé. En qué tonos. Uno es. Acabado. El negro este. Es. Es. Acabado mate. Alta cobertura. Y larga duración. Y el. Y este. El Miracle. Es. Eh. Perfección natural. Acabado luminoso. Y cobertura media. Está genial. Aquí está la. Penélope Cruz. Esta. Que es la imagen de Lancome. Y. Esta. También. Y. No contento con eso. Pues bueno. Me metieron. Eh. Esta. Crema. O. O contorno de ojos. No sé. A ver. Jeus. Es de ojos. ¿No? Yo creo que sí. Es contorno. Creo que es contorno de ojos. ¿Vale? De Clarins. Pues bueno. Evidentemente. Me tiró en la pata. Pero lo han compensado. Pues con teniendo un detalle. No sé. Que me parece genial. ¿No? Nos podemos equivocar. Pero bueno. Han tenido el detalle. De. Hacerme esto. Porque el pedido. Tardó. Una eternidad. Y yo ya estaba. Que me moría. De todo. Toda enterita. Que mi pedido no llegaba. Entonces estaba. Hasta el moño. Y. Y bueno. Pues nada. Esto os quería contar. Cariños míos. Eh. Mi pedido. A Primor. Ya. Otro mes. Será. Otro mes. Y. Haremos otro. Porque. Normalmente. Uno al mes. Si puedo. Hago. ¿Vale? Bueno. Xochos. Eh. Con X. Xochos. Con X. Nada más. Espero. Que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.